Soloma Nos retiramos entonces Y nos retiramos con esa melodía ¿Qué pasó, amigos? ¡Piedra Viva! Siento que estoy pasando por la cumbre de Machuná Y miro el valle del ensueño ¡Ay, amor! 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 ¡Gracias! 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 Y por eso nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias! Y a los menudos rumando, viejo Y los aplausos, Soloma Soloma